Un, dos, tres, cuatro Ella es bella y fue que una estrella Son sus aires de telenovela Ella busca algo más para cambiar su vida Para cambiar su vida Y se empeña en batallas perdidas Macumba, macumba La regla del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba Asecha en la ciudad Deja de soñar La noche llega ya macumba Baila Macumba Ella es bella y fue que una estrella Son sus aires de telenovela Ella busca algo más para cambiar su vida Para cambiar su vida Y se empeña en batallas perdidas Macumba, macumba La regla del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba Asecha en la ciudad Deja de soñar Con el mambo llega ya Suavecito Ah, ah Hey Sabrazo Y disay Ah, 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 ah Hey Otra vez Ese cadereo Súbalo, súbalo, súbalo Arriba Eso Ey Señoras y señores Hoyos y amigas Para mí es un honor Un placer presentarles Ella es La reina del baile Desde Villahermosa, Tabasco, México La primera mujer tecladiza de México Ella es Sí Conocerles Su majestad Tiring Primera Pero a esto le falta un mambito sabrosón, chamacos Sí Un mambito sabrosón ¿Cómo es, eh? Más sabor Más sabor Más sabor Más sabor Y como dice Ahora Ay, ay, ay Rico Ah, 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 ah Hey, 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 hey ¡Eso es bien! ¡Ey! Señoras y señores Ha llegado la acordeona Sí Y el sol Para que lo bailes y lo voces Muy bien Vaca Vaya Vaca Vaya Vaca Ahora Viri Viri ¡Fuera! ¡Sí! Macumba, Macumba La reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba Acecha en la ciudad Deja de soñar La noche llega aquí a Macumba Oye, licenciada Macumba 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 Y ahí se aplaude Muchas gracias Se llama